Mediante resolución 001 de este año, el Consejo Distrital de Barranca Bermeja ha decretado desierto el concurso de méritos para personero. Vale decir que la decisión se toma ante la renuncia de las ternadas Gina Marcela Romo Silva, Erika Paola Motayala y Paola María Agudelo Rueda. Esta decisión de la Mesa Directiva de la Corporación Edilicia se da en medio de cuestionamientos a la legalidad tras negar el rector de la Universidad Popular del Cesar que dicha universidad no ha hecho el proceso de selección. Vale decir que el actual periodo de la personera distrital Gina Marcela Romo, quien aspiraba a ser reelegida, va hasta el próximo 28 de febrero.